El Evangelio de San Mateo capítulo 13, versículos 36 a 43 En aquel tiempo, Jesús dijo a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle, explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo. Las buenas semillas son los ciudadanos del reino, las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el final de los tiempos y los cegadores, los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será al final de los tiempos. El hijo del hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su padre. El que tenga oídos, que oiga. Hoy, al arrancar la hoja del calendario, te das cuenta. Comenzamos un nuevo mes. Sí, el mes de agosto, el octavo mes del año. Y qué bueno que esta hermosa palabra del Señor nos diga que así como el mundo es un campo abierto, disponible a ser sembrado y donde se siembra buena semilla, pero también crece la cizaña. Así en nuestra vida Dios nos regala días, meses, semanas, años. Pero, como en un campo, debemos nosotros sembrar y sembrar buena semilla. Pero sabedores de que también habrá, querámoslo o no, habrá cizaña. Sí, porque hay quien siembra la cizaña. Que nos lleva, precisamente, a ser infieles en el seguimiento del Señor. Es, entonces, el momento para que nosotros revisemos nuestra vida y tratemos a tiempo de exterminar la cizaña o, al menos, dejar que llegue un momento en el cual el Señor la arranque y la queme para que nosotros le podamos presentar los buenos frutos. Que seamos, pues, amigos de Dios. El amigo de Dios no siembra nunca la cizaña. Siembra siempre el trigo. No es infiel en el seguimiento. Es fiel. Tampoco congenia con el vicio, con el mal. El vicio compartido no produce amistad, sino complicidad. Por eso el cristiano no es amigo. No puede ser amigo del vicio. No lo puede aplaudir. No lo puede dejar acomodar. Pero debe, sí, entonces, combatirlo. ¿Cómo? Sembrando la buena semilla. Sembrando siempre el bien. Somos sembradores del bien. ¿No te parece bellísima pauta para este nuevo mes? Señor, en este nuevo mes que nos otorgas, agosto, que nosotros seamos sembradores de buena semilla. Es decir, que seamos sembradores de tu palabra, de tu amor. Porque la buena semilla viene de ti. La mala semilla viene del maligno. Que nosotros no sembremos en nada ni en nadie mala semilla. Sembremos siempre buena semilla. Amor a ti. Amor de unos con otros. Amor de tu reino. Amor a la vida bella. Amor a la buena semilla que seguiremos regando en nuestra historia. Nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.